Música Como quieres que te quiera, tú la tengo una ilusión Si amas de dos ya y de cuatro le has dado días a tu corazón Me dices que te quiera, sí, me dices que te quiera, no No quiero decir un beso que soy negro, sí, me dices que te quiera Ay, 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 arboroso sol de Cuba Me voy pa' los maturrales y a la sombra de un bambú Para que allí yo te quiera y me quiera también tú Hasta que venga a llamarnos el lucero Con su luz Ay, 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 arboroso sol de Cuba, la sombra de un bambú Tu boca fresa sabrosa, tus dientes son alelíes, tus mejillas son dos rosas blancas Que decreci tudo Ai, ay, 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 ay Y dormiga Colombia Como van a ver Y la alma mía Que allí tengo Yo un ingenio pa' vivir Toda mi vida Donde yo quiero quererte Y adorarte Enocidia Donde yo quiero quererte Y adorarte Enocidia